Vamos a ir a otra cubana, una reina del bolero que es Olga Guillot y a la que homenajea Glenda Gaby, una cantante salvadoreña que seguramente muchos aficionados al bolero ya conocen en este disco que acaba de publicar. Buenas tardes, Glenda. Buenas tardes, Antonio. Encantadísima de estar con ustedes. ¿Qué tenemos en este disco que además vas a interpretar en breve el 10 de febrero en Casa de América en Madrid? El 10 de febrero a las 7 de la tarde en Casa de América que desde aquí aprovecho para dar las gracias a Casa de América por cómo me están atendiendo por medio de la Embajada de El Salvador que también agradezco. También agradezco al productor del disco, Kiko Monterrosa, que es uno de los músicos más importantes de El Salvador, que desde aquí le mando un beso, que ha hecho un trabajo fantástico y que me encantaría que todos estuvieran conmigo el lunes 10 de febrero. Vamos a escuchar un poquito cómo suena Glenda Gaby para quien todavía no conozca a esta gran cantante. Mi carmoncito negro que vierte lumbres de amor Este es un tema muy importante. Es como el segundo himno nacional de El Salvador. Es una de nuestras canciones más tradicionales y que aunque yo no vivo en El Salvador desde hace 30 años, sigo acordándome de la tierra que marca tanto porque dicen que nunca hay que olvidarse de dónde uno viene para saber a dónde vas, ¿verdad? Pues esta canción la pongo siempre en mis conciertos, fíjate, porque me gusta que la gente conozca esa tierra tan maravillosa que es. Una de las canciones que vamos a encontrar en este tributo que hace Glenda Gaby a Olga Guilloti y Chabela Vargas es la canción La mentira que interpreta la cantante cubana. Escuchemos un poquito. ¿Por qué este homenaje a Olga Guilloti? Yo conocí a Olga desde niña y a Chabela desde niña porque Chabela nació en Costa Rica y Chabela desde que empezó a cantar siempre incluyó en sus giras El Salvador. Olga tenía muchos amigos cubanos en esa época, te hablo de hace 40 años. Muchos amigos cubanos y ella era como una tierra que ella apreciaba mucho. Yo coincidí con ella varias veces y fue como un poco mi icono de aspiración, de cómo cantaba, porque aparte que era una mujer tan cercana, tan de verdad, porque ya sabes que este mundo es, a veces la gente es como muy rarilla o auténtica. Olga era de las auténticas, como persona maravillosa y para mí como cantante de la mejor bolerista de América, irrepetible. Pues de una cantante irrepetible, como dice Glenda, pasemos a otra de sus maestras que ya ha mencionado, a Chabela Vargas. Chabela Vargas... Vamos a escucharla un poquito, Glenda. Si otra vez entre tus brazos... Esta canción está en tu disco, ¿verdad? Eso es, amarece otra vez entre tus brazos... Y desperté llorando de alegría... Me cobije la cara con tus manos... Para seguirte amando todavía... Estoy un poco tocada, pero sentimiento me queda. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Tengo vocaciones bravas, canciones de cantina, de esas canciones que en América te marcan, que vives con ellas. Yo he nacido con las rancheras. Yo vengo del jazz, del gospel. Pero para cantar un buen bolero siempre tengo tiempo. Para cantar una buena ranchera también. Y Chabela fue una mujer que vivió fuera de su tiempo, o adelantada a su tiempo. Porque ella hizo lo que ella creía que debía hacer en cada momento. Nunca pensó, voy a afectar a aquel o a aquel no le va a gustar. Vivió como quería vivir. Y eso me llamaba mucho la atención. Y por eso la respetaba tanto. Porque es muy raro que una mujer con 20 años, en esos años, puedas hacer de tu vida lo que tú quieres hacer. Eso fue Chabela. Una pequeña sorpresa. Además de dos maestras, Glenda Gaby ha tenido un gran maestro. Escuchemos un momento a Xavier Cugat. ¿Cuándo coincides con Xavier Cugat, Glenda? Yo conocía a Xavier Cugat en el año 79. Inauguramos el Casino de Ibiza. Que es justo donde está en esta foto. Él a mí me decía, cuando me conoció, que él se podía haber casado conmigo. Si yo tuviese 20 años menos, yo tenía 22. Y él me decía, con 20 años menos, yo me casaría contigo. Pero claro, las cosas son de otra manera, ¿verdad? Un gran maestro. A mí él me enseñó mucho. Me acuerdo de él todos los días porque las cosas que me dijo se han cumplido. Se han cumplido. Por aquí no vaya. Cuidado por ahí que se equivoca. Era, para mí, uno de los músicos más importantes del mundo. Como director de orquesta, como productor y como director del maestro. Estupendo. Bueno, pues ahora mismo, Glenda Gaby en esta recta final del programa, además de actuar en Australia, El Salvador, Nueva York. Lo más inminente, vamos a recordarlo otra vez. Lunes 10 de febrero a las 7 de la tarde, la entrada gratis para las personas que quieran venir. Les voy a cantar todo el repertorio del disco y que voy a hacer una gira importante por toda España en teatros. Estupendo. Que me encantará verlos a todos y que nos colgamos de tú a tú. Estupendo. Muchísimas gracias, Glenda. Muchísimas gracias, Carmen Peire. Has traído más libros de Max Schau. Tenemos que hacer otro programa contigo para que nos descubras a este autor desconocido. Que además de juego de cartas, sé que hay títulos como La gallina ciega. Pero Luis Buño, el novela de Max Schau, no hay que perdérselo. Un trabajo maravilloso. Además, muy bien empaquetado, encuadernado. Pues donde están ellas mañana sentadas, donde están sentadas ellas mañana, que yo estoy ya en la recta final apurado, tendremos a una actriz, a Asunta Serna. Muchísimas gracias por venir a Cultura 24. A vosotros. Muchísimas gracias. Vendrá Asunta Serna, como estaba mencionando.